Hola gente, hoy estamos en un nuevo video para el canal del Stumblewook Stumblewook, cualquiera de los Stumble, Stumblewook y eso en este video voy a hacer un reto el reto consiste en que no puedo tocar el color azul o celeste en este reto eso va a pasar no me digan nada porque que ahorran acá en la pantalla principal estoy tocando estoy tocando el azul pero estoy tocando el medio blanquito no estoy tocando el azul ni cosa así que no voy a hacer decir nada le voy a soltar un segundo porque acá voy a abrir una rueda y se voy a soltar así que voy a poner en pausa voy a poner en pausa para saltar las ruletas ¿se entienden? pero yo me voy a poner las ruletas para conseguir más gema y todo eso y bueno voy a apagar bueno chicos ya casi termino todas las ruletas solo me falta una y otra solo voy a mostrar no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer no no me lo puedo creer no me lo puedo creer no 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 me lo puedo creer en esto me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer ahora que nos toques la voy a sacar así que listo Tienen que hacer eso se te pueden usar y ultima 1,2,3 1,2,3 con listo me puedo tocar otra cosa pero mira, yo tengo prueba muy interesante vamos a revisar el reto voy a poder tocar otra cosa 1,2,3 voy a bajar el volumen para que no ahí está ahí no se escucha mucho pues me molesta un poco creo que me escucha mejor si no hay cosa entonces vamos a ver si y si hate la parte de ustedes ya escuchen pero bueno no se si no se no se no se no se no se no se llegamos 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 nos dije a vamos a jugar unas partidas sobre eso no es mucho pero vamos a jugar cinco partidas Chicos, les tengo que decir algo ¿Se acuerdan del reto de juicio? Perdí, bueno Ahora sí, no puedo tocar el color sedeste El color sedeste no lo puedo tocar Yo sé que la primera lo toqué Pero vamos a hacer como que no lo toqué Bueno, la segunda y la tercera sí Si lo toco, sí Y espero no me toque nada azul Porque si me toca el azul me muero Bien El mapa hoy no está tiradero Pero si me toca el azul Literalmente Si me toca el azul Acá no puedo tocar No, 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 no No, 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 no Acá no voy a mirar el otro Porque yo no fui Hasta este No, no voy a mirar el otro ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, no voy a mirar el otro No, no voy a mirar el otro Aptí, no voy a mirar el otro Un percentil de esto ¡Y eso! Esto casa no lo tenía No lo tenemos Y eso no lo hacemos No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. no Hay que tener mala suerte Hay que tener mala suerte Hay que tener tan mala suerte Creo que no me está dando suerte Decile hola a más vegetales en tus comidas Nuevos vegetales deshidratados de Nord 100% vegetales y nada más Voy a cultivar mi poder de venisa Y vamos a ir A todas Porque yo puedo Con el filme No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!